Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes al Pleno. Es para solicitar, por favor, el tratamiento sobre tablas del expediente letra D-59019-22, por el cual se propone declarar de interés un libro, señor presidente. Un libro que usted también tiene ahí en sus manos y que no es otra cosa o que ha sido denominado como Aijur Haití, pido disculpas por ahí en la pronunciación, no hablo el guaraní, o Nido de Letras, y que ha sido realizado por niños y niñas del primer ciclo lectivo de la Escuela 780 y que pertenecen a la comunidad Enviá, Guavirá Potú. Y la verdad que detrás de este libro hay mucho amor, mucho compromiso y sobre todo muchos sueños. Y le quiero contar la historia que hay y también saludar a quienes nos acompañan hoy y que me han hecho llegar esta edición, a la doctora Claudia Gauto y a Liliana Rodríguez, dos compañeras de esta casa, dos diputadas, mandato cumplidos, hoy en otras funciones. Y me contaban la historia detrás de este libro, ¿no? En una de esas visitas que uno recorre el interior se encuentra con determinadas situaciones y en esta oportunidad se encontraron con algo llamativo, que eran hojas dispersas a lo largo de un aula en la cual habían dibujos. Y esos dibujos, le comentaban la comunidad educativa del lugar, eran dibujos hechos por los niños y las niñas de esta comunidad. Y esos dibujos se instrumentaron como una herramienta de alfabetización. Justamente, herramienta que encontraron los docentes, en este caso el docente indígena Rodríguez Osvaldo, que también colaboró en la edición del mismo, para poder alfabetizar, pero sin descuidar o sin que perdieran su lengua, sus raíces y sus costumbres. Él mismo manifestaba de que, si bien ellos podían pronunciarlo, no conocían las letras. Esta herramienta absolutamente disruptiva, creo yo, ellos lo que hicieron fue hacer sus dibujos, y en estos dibujos que ellos mismos realizaron, crearon, diseñaron y pintaron con hojas, con frutas, con cosas del lugar propias de la comunidad. Quiero mostrarles, aquí es, no sé si ven, es para que lo vea todo el pleno, porque justamente estos dibujos es algo maravilloso, con la idea de que se convierta y se convirtió en el primer diccionario en vía guaraní para la comunidad, digamos, y para ese ciclo lectivo, ese primer ciclo lectivo. La verdad, señor presidente, si usted me permite, quisiera leer, acá hay una pequeña parte al inicio, en la introducción, en donde el maestro hace agradecimientos a la directora del instituto, a cargo de la señora Clos Miriam, por la motivación y el apoyo, al cacique del lugar, a la doctora Claudia Gauto, por la posibilidad de la edición, y a la diputada, en aquel momento, Rodríguez Liliana, también, por haberlo hecho posible. Pero al final dice, como docente, me enorgullece poder fomentar el idioma en vía y su alfabetización. Ser parte de esta hermosa comunidad, gracias a esta profesión que me da la posibilidad de poder realizar experiencias y desafíos constantes. Sin duda, esto, señor presidente, no es mérito nuestro, de ninguno de nosotros, es producto del amor y del compromiso de toda una comunidad educativa, de sus docentes, de estos niños y niñas que, emocionados cuando recibieron la edición de su diccionario hecho por ellos, se encontraban en estos dibujos señalando cuáles habían hecho, del pueblo de Misiones, porque ha sido hecho por su editorial, la editorial de Misiones, y con financiamiento, y ese financiamiento se da a través de la contribución que hace nuestro pueblo, y que culmina en algo palpable, como lo que tenemos hoy, sin duda, señor presidente, sueños realizados y cumplidos. Muchas gracias. Votamos el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Diputada Balam.